Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existe una teoría sobre la formación de la Luna y de la Tierra que desde luego ha sido estudiada por la NASA en base a una posible explosión de un planeta similar a Marte con la Tierra hace miles de millones de años. Bueno, esa gran colisión, que es la teoría más aceptada por la ciencia a día de hoy, habría creado a la Luna y, bueno, pues se habría quedado orbitando lo que serían, pues, las proximidades de la Tierra. Pero, ¿qué hubiera pasado si además de la Luna se hubiesen creado otros cuerpos entre medias? Hoy vamos a hablar de la doctrina de Well, o del hielo eterno. Una teoría que, bueno, que fue defendida por un hombre llamado Hans Orbiger a principios del siglo XX que constaría de la creación, en ese momento, de hasta cuatro lunas diferentes que habrían acabado cayendo en la Tierra. La última no, la última sería la que estaríamos viendo a día de hoy en el cielo. Pero que la caída de las tres anteriores habrían determinado la creación de diferentes eras geológicas. Nuestro globo terráqueo, por tanto, habría tenido cuatro lunas y, por turno, habrían acabado cayendo en espiral tras girar a toda velocidad en lo que sería la superficie de nuestro globo terráqueo. Bueno, según la teoría oficial, la NASA expone que la Luna se está alejando, a día de hoy, 3,8 centímetros por año. Pero resulta que la teoría de Hans Orbiger expone que diferentes fluctuaciones gravitatorias de otros astros y de otros planetas acaban siempre desestabilizando el sistema Tierra-Luna y ésta acaba irremisiblemente cayendo hacia el planeta Tierra. Cuatro lunas y, por tanto, cuatro ciclos geológicos. ¿Cómo sería el proceso? Bueno, pues cada una de esas cuatro lunas, de mayor o menor tamaño, se irían acercando lentamente a la Tierra durante el intervalo de algunos cientos de miles de años. Su atracción sería poderosamente fuerte y, de hecho, en el momento en el que estuviese a sólo 2-3 diámetros terrestres de distancia, esa Luna comenzaría a explotar. Antes de tocarnos, se empezaría a girar a grandísima velocidad, estallaría y, de hecho, se transformaría en un anillo de rocas similar al que podemos ver en Saturno. Rocas, hielo y gases. Bueno, este anillo acabaría cayendo sobre la Tierra, determinando cada una de las eras geológicas, la primaria, la secundaria y la terciaria. Ahora mismo estamos en la cuaternaria con esta cuarta luna. Y, bueno, pues resulta que con la caída de ese anillo se formarían fósiles solamente en ese momento en el que caería toda esa inmensa cantidad de rocas, hielos y vapores. Bueno, la clave de toda la teoría de Hans Orbiger expone, sería realmente la fosilización, porque si nuestros cielos conocieron otros satélites y estos se hubieran estrellado en la superficie de la Tierra, podrían haber sido capaces de acabar con la existencia de una grandísima variedad de especies que a día de hoy no habrían dejado rastro. Solamente las que habrían sido fosilizadas en ese momento de la caída serían las que nosotros a día de hoy seríamos capaces de identificar y de observar en las muestras geológicas. Bueno, ya la Alemania de Adolfo Hitler estuvo muy interesada en las teorías de Hans Orbiger y, de hecho, este señor no era un hombre cualquiera. En 1894 inventó un sistema de llaves para bombas y compresores y vendió la patente a diferentes empresas, tanto estadounidenses como alemanas, generando una gran fortuna. Bueno, resulta que el señor Orbiger sentía pasión por lo que serían los cambios de estado, de líquido a gas, de sólido a líquido, bueno, pues todo lo que serían esas transformaciones que habría tenido que estudiar para el ejercicio de su profesión. Bueno, pues sobre esta base, este señor trata de explicar toda la astrofísica. Él mismo exponía que los conocimientos que iba adquiriendo y que finalmente aunan toda la historia de la Tierra, incluyendo los Opards, por ejemplo, de los monolitos o de las civilizaciones de Tiaguanaco e incluso de la Atlántida, bueno, pues realmente con una teoría que realmente podría explicar pues todo lo que sería pues el recorrido de la Tierra y él lo hacía a través de una especie de iluminaciones, un poco como lo que le ocurría a Nikola Tesla, como que tenía un momento de claridad, como si fuese prácticamente una comunicación telepática la que estuviese recibiendo el bueno de Hans Orviger a la hora de confeccionar su curiosa e increíble teoría. Bueno, resulta que la caída de estas lunas permite imaginar las transformaciones de los seres vivos en el pasado y prever los venideros. Vamos a ver cómo sería la teoría de las cuatro lunas de Hans Orviger porque resulta que la primera explosión generaría cuatro cuerpos y con la cercanía de esa primera luna, cuando se estaría aproximando a lo que sería la superficie de nuestro planeta, bueno, pues resulta que eso estaría determinando diferentes transformaciones en el tamaño de los seres que crecerían en función del peso que podrían soportar. Existe, por tanto, en esta primera etapa, en esta era primaria, un periodo de gigantismo en el momento en el que el satélite se nos acerca, provocando mutaciones asombrosas y bruscas, ya que efectivamente los rayos cósmicos son más poderosos. A finales del periodo primario aparecen efectivamente enormes vegetales e insectos gigantescos. Bueno, esta primera luna cae y entonces la segunda comienza a acercarse. Con ese acercamiento comienzan a aparecer lo que serían los animales de mayor envergadura, los dinosaurios, grandes reptiles del mesozoico que se corresponden, por ejemplo, con nombres conocidos por todos como los brachiosaurus, los iguanodontes, los tiranosaurus rex, animales de 30 metros de altura. En ese momento las radiaciones cósmicas son enormes y dramáticas mutaciones hacen ensanchar los cráneos, los animales comienzan a caminar erguidos e incluso otros comienzan a intentar volar. Hacen su aparición también los primeros mamíferos y tal vez mutaciones mediante, según Hans Horviger, los primeros hombres de hace 15 o 20 millones de años comienzan a aparecer. Este sería nuestro antepasado gigante que aparece en todas las tradiciones de las diferentes culturas del pasado y que estarían exponiendo gigantes prácticamente de 12 metros de alto. Se les supondrían comunicaciones telepáticas, civilizaciones basadas en el modelo de centrales de energía psíquica y material y, bueno, pues lo que sería un gran desarrollo intelectual y moral. Bueno, esta segunda luna se iría acercando y estallando, formando un nuevo anillo alrededor de la Tierra y, bueno, pues en ese momento, finalmente, tras la caída de ese anillo, solamente algunas de las mutaciones o algunos de los gigantes conseguirían sobrevivir, de hecho, subsistiendo tras disminuir sus proporciones con el paso de miles de millones de años. Todavía habría algún tipo de gigante que se habría conseguido adaptar y entonces estaríamos en esta era terciaria, con esta tercera luna ya acercándose a la Tierra, en donde ya se habrían formado los hombres ordinarios, más pequeños, menos inteligentes, que serían nuestros verdaderos antepasados, según Hans Sorbiger. Y, bueno, pues esos gigantes también habrían sobrevivido algunos de ellos y serían los que habrían civilizado a estos hombres más pequeños. Bueno, todas las leyendas y tradiciones, desde Grecia hasta la Polinesia, desde Egipto a México y también en Escandinavia y en Europa, hablan de que nuestras antiguas civilizaciones fueron enseñadas o ilustradas por gigantes. Una civilización moral, espiritual y técnica que, bueno, pues que, bueno, pues pertenecería a una humanidad mucho más grande que la nuestra. En esa tercera era, en ese periodo terciario, según Orbiger, resulta que la civilización moral, espiritual y tal vez técnica alcanzaría su apogeo sobre el globo terráqueo. Esa tercera luna se estaría acercando, los mares irían emergiendo y subiendo, todas las aguas atraídas por la gravitación del satélite emergerían y entonces los hombres se tendrían que dirigir hacia grandes pastos, hacia lo que serían grandes alturas, a las montañas, con sus gigantes, los reyes. Bueno, entre ambos habrían creado, según Orbiger, una civilización marítima mundial, la que se identifica a día de hoy con la civilización de la Atlántida. En esta época aparecen las construcciones megalíticas, las ruinas de Tiaguanaco y, bueno, pues la construcción de grandes naves perfeccionadas que serían capaces de dar la vuelta al mundo y conectar cuatro grandes centros. Nueva Guinea, México, Absinia y el Tíbet. Bueno, todo esto, por supuesto, explica las similitudes existentes entre las antiguas civilizaciones que aparecen en la humanidad y que se extienden por todo el globo terráqueo. Habría, según Orbiger, dos Atlántidas, una en los Andes, en donde quedarían vestigios de ella en la Puerta del Sol de Tiaguanaco y otra en el Atlántico Norte, que es la que estaría, pues, siendo redactada o estudiada por los textos de Platón en su famosa obra de Timeo y Critias. Bueno, esa tercera luna habría acabado cayendo, el agua habría descendido, los océanos se habrían retirado, el aire se habría enrarecido con aquella explosión y se habría marchado gran parte del calor de la corteza terrestre. La Atlántida, en este caso, no muere sepultada en este momento, sino que los habitantes de ella se habrían retirado porque habría sido realmente imposible vivir allí. Las naves habrían sido arrastradas y destruidas faltando el alimento que traerían a aquel pueblo y, por tanto, muriendo millones de seres. Los sabios y la ciencia habrían desaparecido y la organización social se habría derrumbado con la caída de esa tercera luna. Los supervivientes solamente pueden, pues, prácticamente descender a lo que serían las llanuras pantanosas, según Orbiger, y, bueno, pues el reino de aquellos reyes gigantes habría acabado desapareciendo. Los hombres, pues, prácticamente habríamos quedado como unos auténticos brutos al lado de aquella raza de gigantes. Y, bueno, pues esto es curioso porque se han hallado sedimentos marinos a más de 4.000 metros de altitud en la cadena de los Andes en donde, pues, bueno, podríamos estar hablando de las huellas del nivel de las aguas en aquel final del periodo terciario. Bueno, según la teoría de las cuatro lunas, hace 12 millones de años comienza a aparecer, realmente, a acercarse lo que sería esta cuarta luna, que es la que nosotros vemos, la actual, y nuestro planeta, debido a ese influjo gravitatorio que ejerce la luna, se habría hinchado en los trópicos. Los mares del norte y del sur fluirían hacia la mitad de la Tierra y comenzarían de nuevo las edades glaciales del norte. Esta segunda Atlántida, la del Atlántico Norte, en este momento sí sería tragada por las aguas y entonces aparecerían las menciones del diluvio que describe la Biblia, los gigantes que aparecen también, como, por ejemplo, la lucha entre David y Goliat, las leyendas de Urano, de Saturno, esos gigantes que aún quedarían habían degenerado, y, bueno, pues se hablaría de ellos en la Biblia, pues, por ejemplo, en Números 13-33 y en Job 26-5. Bueno, así el hombre habría quedado ya, finalmente, solo, pues prácticamente, pues en degeneración, y, bueno, pues una, la civilización que nosotros conocemos sería, pues, realmente lo que quedase de todo aquel pasado increíble en el cual habrían estallado ni más ni menos que tres lunas. Según Orviger, se volverá a producir algún tipo de interacción gravitatoria que haga que nuestra Luna, en vez de alejarse, llegue a, bueno, a caer sobre la Tierra dentro de miles y miles de millones de años, exponiendo que es un tema cíclico y que, realmente, lo que serían las interacciones entre los astros, y esto lo vamos a ver ahora porque la misma NASA lo asegura, pues sería la responsable de diferentes cambios gravitatorios en la Tierra que estaría afectando a cómo incide la gravedad del Sol en nuestro satélite o, en el caso del pasado, en nuestros satélites. Bueno, la historia, desde luego, puede refrendar esta increíble teoría de Orviger porque resulta que en México los toltecas dejaron textos sagrados que describen la historia de la Tierra exactamente igual que esta teoría. De hecho, en Nueva Guinea, los indígenas malecutas erigen una especie de estatuas de unos 10 metros que representan su antepasado anterior y que, según su tradición oral, expone que la Luna fue la creadora de los distintos géneros humanos, anunciando siempre la caída de antiguas lunas. Bueno, hay un arqueólogo que se llama Sindler Bellamy que encontró alrededor del lago Titicaca huellas de las catástrofes que precedieron a la caída de esa tercera luna que serían cenizas volcánicas, sedimentos dejados por súbitas inundaciones y, bueno, pues incluso lo que serían utensilios que prácticamente habrían sido abandonados a su suerte en un momento de una caída, como si se hubiese quedado un taller casi con las herramientas allí. Bueno, es ese momento en el que, según Orbiger, fue a estallar esa luna en ese anillo y a girar a poquísima distancia esa tercera luna alrededor de la Tierra antes de caer. Es una teoría que yo entiendo que, la verdad, es que es bastante difícil de creer, pero que, bueno, pues que se puede corresponder con esas grandes extinciones masivas que tanto podrían deberse con la caída de cometas, erupciones volcánicas o, según Orbiger, con la caída de otras lunas. Bueno, alrededor de Tiahuanaco también se han encontrado talleres abandonados de pronto, útiles, desparramados... Bueno, todo esto funciona como, bueno, pues como un pequeño análisis para exponer que, a día de hoy, hay diferentes análisis científicos. Por ejemplo, la Fox News expuso en 2008 que, bueno, pues que hay algunos investigadores, como, por ejemplo, Jack Lissauer, del Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, California, y Juan E. Salas, del Instituto Carnegie de Washington, expone que en aquella explosión inicial de ese planeta con lo que sería el planeta Tierra, bueno, pues se habría generado la luna y otros cuerpos, otras pequeñas lunas que se hubieran quedado en los puntos de Lagrange o puntos de Troya. Son, pues lo que sería que es prácticamente como a mitad de camino a nivel gravitatorio, un punto en donde la Tierra te está arrastrando y la luna también te está arrastrando y entonces, como están ahí en ese punto, pues se quedan entre medias. Eso sería, ¿no? Bueno, según el artículo, la Tierra tuvo tres lunas, publicado en la revista New Scientist el 6 de mayo de 2008, aquella antigua catástrofe efectivamente pudo haber creado satélites adicionales que permitieron ver en los cielos de la Tierra al menos tres lunas. Olmiger, de hecho, llega a exponer que serían cuatro lunas. Los objetos atrapados en este punto serían llamados troyanos y, bueno, pues como decíamos, los diferentes tirones gravitatorios de planetas como Marte, Venus, incluso acercamientos de Júpiter e incluso erupciones solares habrían cambiado la órbita de la Tierra provocando finalmente que las lunas se alejaran o se estrellaran en la luna que conocemos a día de hoy en la cuarta o en la Tierra. Es decir, que esos cuerpos entre medias, finalmente por fluctuaciones gravitatorias habrían acabado cayendo o aquí o en nuestro misterioso acompañante nocturno que llamamos Luna. Bueno, las perturbaciones de los planetas evidentemente son muy pequeñas. Yo me acuerdo que decía Carl Sagan que qué tipo de influencia podría tener Júpiter en mi nacimiento estando tan lejos, ¿no? Es cierto que su masa es colosal, pero está muy lejos. En cambio, el médico, que tiene una masa mucho más pequeña, está mucho más cerca. Evidentemente, las perturbaciones de otros planetas son muy, muy pequeñas. Esto lo comenta el señor Lee Sauer, este científico de la NASA. Pero cambian la forma de la órbita de la Tierra y entonces esto cambia el sentido que la gravedad del Sol tiene en las lunas de nuestro planeta. Esto es lo que, en última instancia, desestabiliza lo que hay entre medias de la Tierra y la Luna haciendo que esos objetos que hay entre medias, esas posibles lunas, hubiesen caído hacia un lado o hacia otro. Bueno, hubiera sido fascinante observar ese cielo con cuatro lunas, ¿no? Porque habrían sido como unas estrellas muy brillantes. Esto, por ejemplo, lo comenta también Lee Sauer en base a un trabajo de modelado de un científico llamado Matilla Cook de la British Columbia en Canadá. Y, bueno, pues resulta que el tamaño no habría sido muy grande, apenas unas decenas de kilómetros de diámetro. Pero, claro, es muy curioso porque se habrían visto como grandes estrellas en el horizonte, ¿no? Y habría sido realmente espectacular, sobre todo en el momento del acercamiento. Pero mejor no estar muy cerca cuando aquello hubiese estallado, ¿no? Bueno, a día de hoy se conoce que, bueno, hay diferentes objetos entre medias de lo que sería la Luna y de la Tierra. Pero hay uno en especial que llama la atención de la comunidad científica, que es el asteroide 3753 Cruditne. Es un objeto que está orbitando junto al planeta Tierra y que a veces se le llama la Segunda Luna. Cruditne fue descubierto por un investigador llamado Duncan Waldron el 10 de octubre de 1986. Según una placa fotográfica tomada por el telescopio UK Smith del Observatorio de Siding Spring en Conabarabran, en Australia. Un nombre bastante difícil, Conabarabran. Y, bueno, pues resulta que ese asteroide comparte la órbita de la Tierra de una manera no estable. Es decir, pasa por Marte, pasa por Venus, pasa también por detrás del Sol. Y cuando se pone a orbitar cerca de la Tierra, resulta que pues llega a hacer como de Segunda Luna. Cruditne tiene 5 kilómetros de diámetro y en su aproximación máxima se pone a unos 30 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Que es, en términos astronómicos, algo que es muy cercano, ¿no? Unos 12 millones de kilómetros. Bueno, 3753 Cruditne sería uno de esos vecinos que tenemos en la Tierra, que se le llaman los NEAS, los Near Earth Asteroids. Es decir, asteroides cercanos a la Tierra. Y a veces es nombrado, como decíamos, como la Segunda Luna. Aunque su órbita difiere radicalmente de lo que sería nuestro satélite y de hecho tiene como una forma como de herradura, ¿no? Bueno, resulta que esa órbita alrededor del Sol es única en el Sistema Solar. Y bueno, pues este nombre de Cruditne es muy curioso porque procede del primer líder de los Pictos o Pritenis, un pueblo que habitó Escocia e Irlanda entre el año 800 a.C. y el año 1000 d.C. en donde también aparecen, curiosamente, esas leyendas de los antiguos gigantes. Bueno, cuando la NASA se decida a hacer caso al científico de la Universidad de Pisa, Pierpaolo Pergola, que ha propuesto una misión con un microsatélite de investigación del tipo CubeSat hacia ese satélite, pues quizá podamos ver algunas fotografías de esa segunda luna que de vez en cuando aparece en los cielos de nuestro planeta y que, bueno, pues rememora aquel tiempo en el que supuestamente hubo ni más ni menos que cuatro lunas en nuestros cielos. Bueno, pues aquí os dejo estas hipótesis científicas refrendadas por la NASA a nivel científico y que, bueno, pues que forman parte de un pasado remoto de la Tierra del que apenas sabemos nada, pero que quizá tiene toda la explicación del mundo a la hora de exponer que las grandes extinciones del espacio realmente habrían sido creadas por la caída de tres lunas de las que a día de hoy apenas sabríamos absolutamente nada. Bueno, pues aquí os dejo este curioso programa con esta figura de la astronomía que desde luego me parece un hombre bastante curioso, ¿no? El señor Hans Orbeger, con sus buenas barbas y con su mirada penetrante. Y, bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.